El dirigente en Quintana Roo del PRD, Jorge Aguilar Osorio, exhortó al Comité Ejecutivo Nacional a acelerar la decisión de los candidatos, pues el tiempo apremia. A través de un comunicado, Aguilar Osorio señaló que dicho exhorto lo hacía de manera respetuosa, pues en la agenda del CEN no se contempla tocar el tema de Quintana Roo, al menos en los próximos días. Por ello, pidió que a la brevedad el CEN designe a los candidatos en las cinco presidencias municipales que le corresponde encabezar dentro de la coalición por Quintana Roo al Frente, que comparte con PAN y Movimiento Ciudadano. Hay que recordar que de acuerdo con los nombres que se han manejado, el elegido para Benito Juárez estaría entre José Luis Chanito Toledo o Emiliano Ramos, pero no se descartan sorpresas a estas alturas del proceso. Gracias por ver el video.